Uno, dos y tres. Es una maravilla ver a todos los niños de Alcañiz ahí en esta plaza para ver este encendido y porque además, como dices, ellos ya saben que se acercan unas fechas muy importantes para ellos. Esperando que los niños que han estado tanto tiempo ensayando y su villancico y su actuación pues nos sorprendan como cada año. Deseamos para estas Navidades y para el próximo año trabajo, salud y felicidad. Felices fiestas de Navidad a todos los organizados. Son nueve años ya de encendido de luces, desde el primer año con los villancicos y con los colegios participando. Los colegios guardan siempre una sorpresa en la manga. Cada año salen disfrazados, traen un gag sorprendente, visto por ahí tambores, hay cosas distintas. La verdad que se ha convertido en un día muy especial para todos los alcañizanos este encendido de luces que básicamente lo que anuncia es el inicio de las fiestas de Navidad. Nos quiere decir que pronto llegarán probablemente familiares que tengamos lejos de nuestras casas. Será la noche buena, Navidad. También los niños ya saben que son fechas que están próximas la llegada de los Reyes Magos. La campaña Navidad ya estamos inmersos en ella y bueno, con buenas expectativas, estamos contentos como se va a presentar. Parece que la economía va subiendo y bueno, con muchas esperanzas. El mundo se unirá para celebrar la Navidad. Nuestro mundo se empieza a vestir y no pararemos de sonreír. El querido Jesús ya está aquí. Me cantes villanticos porque me fundé a llorar. Una sola cosa pido para la felicidad. Solo quiero que me abraces y brindar por tu salud. El esmechor, el esgapar, el otro va a saltar. El esmechor, el esgapar, el otro va a saltar.